Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Vimos a la tarea como responsabilidad social y ambiental de ver qué hacíamos con los residuos de la guía, con las guías telefónicas que nosotros mismos producimos, cómo hacemos después para devolverle eso a la Tierra y al planeta. Vida Amarilla es un proyecto del 1155 donde se utilizan guías impresas para germinar arbolitos. Estos contenedores se usan en los viveros del ICE como una forma más de ser amigables con el ambiente. Encontramos una posibilidad de sustituir algunos de los insumos productivos. Evitamos el uso de un contenedor que normalmente tendremos que adquirir en el mercado. ¡Compare usted mismo! Para sembrar árboles podríamos usar diferentes contenedores. Una bolsa plástica con un costo de 10 colones. Un Jiffy de 70 colones. O una guía telefónica sin ningún costo. Además, podemos hacerlos para nuestras casas y oficinas. ¿Quieren saber cómo? Tenemos una excelente idea para que puedas aprender cómo hacer de tu vieja guía telefónica un contenedor sustrato y sembrar un pequeño arbolito que puedas tener en tu casa. Estos son los materiales que vamos a usar para hacer nuestro contenedor sustrato. Una guía vieja, un tubo PVC de 1 y cuarto, cinta adhesiva de media pulgada, 3 metros de mecate tamalero y un cúter. Primero, cortamos la guía a la mitad. Por seguridad, recomendamos ayudarse con una regla metálica. Luego, tomamos la mitad de la guía y enrollamos en el tubo PVC. Después, sujetamos así con cinta adhesiva. Bien, tenemos el mecate tamalero. Le hacemos un doblez a los 15 centímetros. Luego, una pequeña gaza, así. Ahora, lo que hacemos es una soga que enrollamos en el contenedor de esta forma. Vamos enrollando, así como ustedes ven. Muy bien. Luego, tomamos los extremos y le hacemos un nudo, así. Ahora, retiramos el tubo PVC del contenedor que hemos formado. Tomamos hojas de la guía para hacer un taco, que luego colocamos en un extremo para evitar que la tierra se salga. Y después, llenamos con tierra de este modo. Finalmente, colocamos sobre la tierra dos o tres semillas y listo. Y ahora, a cuidarlas para que la plantita crezca. Vida Amarilla, un proyecto del Grupo ICE para contribuir con el medio ambiente. ¡Feliz거�or到 la tierra! **